Nos encontramos en el embalse de las Fesnedas, Ciudad Real, escenario elegido para la celebración del Campeonato de España Bucatorce. Este es uno de los dos escenarios que ha tenido que improvisar la organización para sustituir al contaminado embalse del Vicario. Se trata de un pequeño escenario de aguas claras, con una profundidad a 10 metros de enchufable de metro y medio. Está habitado por pequeños barbos y muchos blases. En la tarde de ayer que se celebró la primera manga, los mejores resultados se obtuvieron con blases de pequeño tamaño. Los U14 están divididos en tres zonas, en total son 32 participantes. Comanda la clasificación tras la primera manga la selección desde Madura. Ante la falta de entrenamientos, los chavales están compitiendo en igualdad de condiciones. Ayer, el primer día de competición, creo que les ha llevado a terminar hoy a montar inglesas y alguno se decantará por pescar a la inglesa. Institución de las freshmaneswegen a la sala. Fabiando la copia TV excepcionales. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.